Pero bueno, ella opina, fíjese, ya pudo hablar con Iván, porque los hijos de Juan Gabriel van a estar presente en este homenaje, pudimos captarlos a Iván saliendo con su esposa dentro de estos ensayos, y por supuesto, Aida pudo aprovechar también para hablar con Iván, y además opinó de este nuevo hijo, Luis Alberto, que salió, bueno, le platicó, le había comentado a Juan Gabriel, y que dijo, a ver, es un muchacho muy lindo, muy tierno, casi no, como no habla mucho español, y yo no hablo mucho inglés, nuestras muestras son de verdad de afecto. ¿Ha visto la foto de este joven? ¿Usted qué opina? ¿Qué dice usted que lo conoció muy bien a Juan Gabriel? Bueno, yo sin el afán de ofender a Iván y a sus hermanos, a doña Laurita, yo le veo mucho parecido, y sobre todo cuando habla, lo estuve escuchando así, o sea, veía el video, y decía yo, está impresionante, pero cuando lo escuché, es Alberto cuando yo lo escuché. Muchas gracias. Muchas gracias.